bienvenidos al gutaco en tamaleos como siempre personaje vea que hacen cosas por la ciudad y en el departamento y traigo yo uno que es chiquitico pero eso piensa como grande el verdío andrés que es que a yo me contaron que ya cogió los pinos del papá y cogió los resabios del papá y ahora tiene consumiendo drogas por allá en el sur del tolío en el sur de la ciudad yo les voy a contar hoy de ondani así lo conocen los amigos con los que rumbiaba que ya es que le dicen don dani pero él se llama danio espinoza espinoza o espina 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 muchas gracias que cuentan dan y bien trabajando fuertemente bueno pues hay las ocupaciones del día a día a veces no dejan tiempo pero pues aquí estamos jóvenes empresarios de los jóvenes jóvenes y está con nosotros hoy el doctor don dani es uno de los más de la mano derecha de una empresa que conoce en todo mundo que se llama drogas copifán cierto que es así es un tamaleo porque abuse la mano derecha de drogas copifán bueno pues no básicamente ha sido que en el transcurrir de tantos años yo estaba muy vinculado a la cadena básicamente yo me crié detrás de un mostrador de farmacias y pues pero porque se crió usted cuente básicamente porque a mí desde muy chiquito me gustaba trabajar entonces me acuerdo mucho que la ruta me dejaba el colegio y me gustaba ayudar a mi papá a surtir a limpiar tramos y siempre me gustó mucho el negocio porque es que usted no ha querido contar on dani es hijo del doctor dones dones como se llama alejo espina alejo espina es el dueño de drogas copifán y al berrión donde los mandaban que en vacaciones que todos los se van por ahora no señor vaya a usted a él ponga pastas allá en caja sí señor eso eso solía suceder bastante arrancó en donde usted a buscar esto cuando aquí en ibagué la empresa copifán droguerías copifán se fundó en cajamarca allá fue donde mi papá pues conoció mi mamá y pues muy jóvenes se vinieron acá a trabajar a la ciudad de ibagué se llegaron a qué barrio no llegamos a pues a vivir al barrio ricaurte allá de allá somos nosotros pues básicamente ya es toda la familia pero la primera farmacia estuvo pues en la plaza de la 21 que la familia le dice que él es el príncipe del sur en el sur de la ciudad bueno dani pero entonces a guste escribo como le fue en el colegio usted fue buen estudiante si siempre tiene cara con dinero pues más o menos no yo fui creo que un buen estudiante yo salí aquí el confenalco y luego me fui a estudiar a bogotá de confenalco con el confenalquitos de confenalquitos no de confenalco y en el tipo la primaria en el liceo y trabaja y pues ya la universidad le hice fue en bogotá entonces estoy en la universidad javeriana y que estudia estudia administración de empresas como quien dice el papá lo mandó a estudiar para que le administraba el chucho vamos así pues eso es lo que él dijo yo póngase a ver qué aprende por allá y pues bueno ya no estoy y entonces a usted pero usted me dicen que es que no ha sido como rumbero más bien fuiciosa pues sí antes me gustaba mucho salir pero pues ya uno ya va quemando esas etapas ahora dedicado a la búsqueda apoyo no tampoco tampoco yo entrando a los 30 o sea paso los 30 no entrando los 30 bueno le gusta el tamal si o no claro que si va haciéndole el tamal con permiso les voy contando cómo es que la cosa va funcionando va evolucionando resulta que él dice que drogas copifán hizo metástasis como llaman los médicos entonces ya no le digo por un lado sino que le fue por una vaina de productos naturales conocidos y ahora el doctor le dio por hacer otra una de esas que se llaman de medici así es así es bueno de mientras que usted es rápido para la comida no es que el tamalito uy si es acostumbrado a comer y uno grabando en ayunas imagínese se van desayunado pues va haciéndole el cacao por iniciatora sóplenlo porque está caliente la vaina y le voy contando por qué onda ni hoy nos viene a contar varias cosas primero que se pueda hacer empresa uno de joven puede hacer buena empresa puede proyectarse y segundo no olvidar las raíces así es y no van a olvidar las raíces porque es que yo le quería dar como hace una pregunta usted dice que arrancó en el surcio en el decaute si nosotros si yo me cría ya así de sencillo pero por supuesto hola coca yermis todas esas cosas ponchado ponchado tintín corre corre ahí está la vecina se le da al desgraciarse que le lo lamentó mucho de verdad están pintados para legolas vamos a ir a una sesión que todos acá ya esperan porque es que aprenden a conocer la gente de las emisoras que llaman los medios usted como le chiquito que eran las emisoras aquí no me acuerdo a la vez sin marcelo al chat no mentira don marcelo es una generación vamos a ver los medios la sesión de la media nos fuimos a la de marcha igual a la ya me acuerdo de años cuando estaba bienvenida estéreo exactamente vamos a la medios ya volvemos segundo rocero en bésame radio 1350 am 97.5 de el fm 11 en la mañana seis minutos en el territorio colombiano buenas como le va usted tenemos un invitado quien lo dejó entrar a la cabina me coleon chucho pero eso sí es cierto col como coladito a coladito 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 don chucho le dicen a usted cierto amigos si señor usted es cómo se llama jesús que jesús ramírez martínez es que yo lo conozco a usted porque yo lo escuchaba usted de cuando era guambito yo a usted yo a usted eso cuánto lleva usted acá en la radio en caracol no más 25 años en sólo caracol pero usted ya había hecho otras cosas claro yo comencé la radio en bueno usted vino a que a entrevistarme o que algo así estamos es que yo me colé hoy vamos a contarle a los oyentes de bésame de los 1350 m y 97.5 fm discúlpeme don tamario así eso también son dos frecuencias y hasta dónde llega otro no pues que le dije a yo miren llegamos a mí la más que moncayo esa es mi hora claro moncayo le quedó pendejo vea cundinamarca parte de cundinamarca si yo toco eh huila el huila min usted no tiene una tinta una pinta como de celio yo soy del sur del tolima el mismo sombrero de celio no señor tampoco los celios son los huilenses nosotros los tolimenses son muy diferentes no yo dije fue el sombrero ya 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 tranquilo cálmese le dije huila no huila eh quindío por salento y valle del cauca por el lado de florida pradera pero la parte de la cordillera central ay doctor o sea pero allá ustedes perdieron ya oyentes están concentrados porque la guerrilla ya no va para allá ya están planas teníamos unos muy buenos prendíamos radio de lo lindo llegamos a aprender más de dos mil imagínese cuántos secuestrados lo escuchaban a ustedes no cantidades cantidades eso es bonito de la radio llegar a varios lados una delicia una maravilla es lo instantáneo bueno pero yo le voy preguntando a la gente a qué fue que vino la a yo llegué y me colía acá en bésame mil trescientos cincuenta y noventa y qué es que siete punto cinco siete punto cinco para contarles en una sesión que tenemos en el programa caniva en el butacón tamalio una sesión que llama en los medios y en los medios estamos mostrando en la televisora y en la página web de ontamalio.com cómo es que se hace la radio y lo vinimos acá con don chucho a mostrarle cómo es que se hace bésame bésame radio bésame radio saber de bésame radio cómo es esa por ejemplo la guambita que la besa no sé cómo besar a que hubo vicky cómo le ha ido para el espacio del butaco me dijo señor el no es ese es el programa pero la sesión se llama en los medios pero su programa llama el butaco el butacón yo cada rato lo veo y si usted es la ley yo lo veo yo lo veo yo tengo unas unas damas bien elegantes uy guambita bonita usted se le es le es le es y qué otro besito por allá eso sí es bésame eso sí es bésame hija cómo le ha ido bien bien oye victoria es que llama ella victoria vicky vicky me parece vicky 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 ya vicky 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 también traen acá con ustedes sí señor y en qué espacio qué horarios cómo es la cosa bueno de nueve a una de la tarde y de dos a seis la encuentra uno para ganar con ella la encuentra exacto vale pero ustedes tienen varios varios programas don chucho bueno qué quiere saber de la radio cuente por ejemplo qué hacen ustedes en vez de saber qué programación tienen a ustedes nuestra programación es 100% popular que están acabando las emisoras populares no sí ya están distinguiendo 100% popular tenemos noticiero dalele a la cara cómo amaneció ibagué es que no estoy acostumbrado a la cámara a yo la mujer me dices cómo amaneció cómo amaneció y cómo le amaneció la cosa sí eso me dice cómo amaneció la cosa bueno cómo amaneció ibagué cómo amaneció el tolima tenemos programas un programa que se llama telefoneando que es de participación de los oyentes para la música y la cosa sí solicitudes musicales saludos avisos razones mensajes créame hombre don tamalio que hay sitios del departamento del tolima que no utilizan el celular porque no tienen señal pero sí utilizan la frecuencia de la emisora para mandar los avisos todavía yo sí me acuerdo para mandar los avisos en el campo nos toca uno llama a Chucho y le dice vea para que le diga al compadre a Mejelipe que baje la burra todo eso que yo le llego con el mercado mire lo que sucede póngame la burra que yo ya le llevo el mercado así es la cosa eso sí le lleva el mercado a la burra a la burra no al señor el de la finca bueno y cómo le parece que hay gente que nos llama a decirnos se le está avisando a don tamalio en la vereda El Chocho que por favor prenda el celular o salga al sitio tal a esperar llamada en San Paleste también lo escuchan a usted también en este otro también y en San Jaonda también eso en San Jaonda qué maravilla oiganme por favor bueno todavía prestamos un servicio esta emisora se caracteriza por eso por prestar un servicio total a las diferentes social social a las diferentes comunidades bueno eso se llama ¿cómo se llama? se llama telefoneando telefoneando bueno después viene el combo deportivo a las 12 del día con Camilo y con el Camilo exactamente ¿y el que habla así? ¿cómo se llama? Johnny Romero ese es el desgarrador el desgarrador ¿y el otro qué es? el otro William Cruz William Cruz el flaco el flaco alto yo estuve en la vez pasada que vino acá porque yo llegué es un jueves uy hace rato y ya estaba cumpliendo años el Camilo Pinto ajá yo estuve en ese programa pero hace muchos años ya se llama bueno perfecto ¿qué más? tenemos un programa que se llama La Traga Maluca ¿yo se va a qué doctor? ¿cómo que para qué? para que usted consiga su traga que no lo veo como mal de no doctor yo sigo yo sigo oficioso con lechonia yo soy casado ya me da miedo no estén problemas pero uno como así o sea que yo tengo yo por ejemplo tengo el tío Guarapo y él vive solo también puede ¿tío Guarapo? así de llamando pues le conseguimos la señora la Guarapa la Guarapa o Bagazo no hola tía ¿de dónde sale Guarapo? el tío Guarapo salió porque es que él es hermano de Chicha mi tía también ¿Chicha? sí la tía Chicha Chicha de Arracacha ¿y no tiene tía don Tamalio? no no solamente don Tamalio yo soy el único de la familia llamado Tamalio en la casa por ejemplo está el primo que es Mamoncillo que es el guambito es el más pequeño ¿no soy yo o hermano? ese es primo ¿primo? primo y ayotora y está por ejemplo como es que llama la otra don Cristian pero usted es don Tamalio a Chiras yo soy Tamalio a Chiras de la dinastía Chiras doctor bueno y entonces usted le levanta viejas y manes a la gente así correcto ¿y cómo así hace la cosa? no sencillo nos llaman dejan el número celular y hacen el contacto y los llaman y todo el tema eso es sencillo yo le voy a dar el teléfono al tío Guarapo para que le consiga una vieja que es como solterón pero al viejo le gustan las damas o los caballeros porque aquí le consigo también eso es de todo eso es de todo pasivos activos para los caballeros que les gusta el calentado al que le gusta morder la almohada sí señor que le muestran la nuca perfecto y las damas que también les gusta dama con dama también les conseguimos todos eso es normal porque las viejas yo que ya he encontrado viejas y entonces yo ay ustedes que están haciendo ahí viejas desvergonzadas dijo no estamos echando lengua echando lengua bueno señor y entonces doctor y todo eso que más tienen ahí cuenta tenemos la rocola que es un espacio que va de 4 a 5 de la tarde que es la participación de nuestros oyentes solicitan sus temas populares cantineros que les gusta Johnny Rivera maestro Jimmy Gutiérrez todo ese género musical que les gusta y así es lo que escuchamos a usted y a yo por ejemplo al Siacosta Julio Jaramillo el Siacuesta y eso por ejemplo Julio Jaramillo también Olimpo Cárdenas Oscar Agudelo el Caballero Gaucho Gabriel Reino música más segundo rocero sí segundo no piden también mire que piden no eso es variadito aquí es variadito ponemos de todo la música mexicana de Javier Solís Antonio Aguilar Vicente Fernández Don Gabriel todo eso pues siga para chupar trago lo que quiera bueno y entonces eso va hasta qué horas qué la emisora la emisora 24 horas tenemos un programa de vallenatos tratamos de hacer los clásicos de 5 y 30 a 6 y 30 de la tarde todos los días las 20 favoritas de la semana los temas más solicitados más escuchados los sábados de 11 a 1 de la tarde música colombiana hermano qué tan olvidada 4 a 5 y media de la mañana por ahora y todos los domingos de 8 a 10 en la mañana se levanta uno a trabajar al campo con esa música así que es bonita a las 4 de la mañana 5 de la mañana escuchar usted un bambuco una guabina un tema nuestro colombiano eso es una delicia un guanero ahí están llamando aló yo con quien allá con quien no es que lo bloqueó ahí está pintada pregúntale a la oyente que necesita que quiere claro esto es un medio de comunicación ahí está póngale al aire no colgó le dio nervios y se fue ah usted quiere al aire ahí es cuando dice uno quién es el hombre más bonito pero es que estamos mostrándole a la gente de la televisora y la internet cómo es que funcionan ustedes ah ya la parte programática eso vea se dispararon los teléfonos cuando escucharon don chucho usted recuerda radio reloj radio reloj señor esta era la misma radio reloj esta frecuencia 1350 m era radio festival radio reloj radio festival se fundó dicen en el año de 1968 1968 lo quieren saludar yo me pongo de los audífonos a donde doctor por encima de donde quieran acá ya ahora si bueno hola que tal buenos días en besame radio de caracol quien quiere saludar a tamalio buenos días con quien hablo anulfo anulfo lo escucho acá en los audífonos cómo le va a usted aquí contándole a la gente en la televisora ahí en la web cómo es que hacen acá los delgajos de besame el programa muy buen programa buena emisora para ustedes vale vale a la música colombiana señor me encanta la música hace mucho rato no escucho por ejemplo el dueto de arnulfo y moreno que ya hay los inolvidables los inolvidables se reconciliaron los dos invita a los artistas del domingo del domingo que hace el chuchito invita a los artistas de nueve a diez de la mañana autores y compositores intérpretes de nuestra música nacional el pentagrama nacional el pentagrama dos horas el domingo vale y si es bueno usted que escucha la emisora si es bueno o no es bueno para escucharlo bueno hasta luego que le vayan muy bien hasta luego vaya a hacer el almuerzo porque hoy fue vale le dan juguete vale un chuchito y así es la gente así así diariamente es así nos llaman participan cierrele llaman participan y todo el tema ahí hay otra llamada hay otra Vicky cara hay otra hola que tal buenos días hábleme durito sáqueme sáqueme el uno no 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 póncheme el uno y déjeme el otro ponchado gracias muy amable ahora sí aquí del 20 de julio ¿con quién hablo? con María Sánchez bueno salúdeme a Tamalio por favor si es tan amable pues que los saludamos y eso a qué se debe que los está visitando ay aña Marina es que hay que contarle a la gente porque es que ustedes siempre escuchan a a don Chuchito a don Ricky claro y a don Jorge a Ricky y a don Hernán eso pero ustedes nunca le ven la jeta y dicen ay cómo será entonces la gente dice no a don Chucho uno lo imagina así como gordo y no vea ahí se ve a uno cuenta que es bien mozo vea bien ¿cómo se imagina a usted don Chucho por ejemplo? yo don Jesús en una época cuando no lo conocía me lo imaginaba el tote gardo no es de regular estatura y como es la gente del Tolima pero es muy buen mozo ¿cierto? claro es más bonito que feo muchas gracias cantidades cantidades sí y qué no que ellos nos alegran la vida eso sí es cierto uno acá en Bésame le alegra la vida a todo el mundo ay usted muchísimas gracias por llamarnos y por que se den de cuenta cómo tienen ustedes la sintonía por todo lado por todo lado y eso que no nos han llamado de afuera porque llama mucha gente de los municipios son 47 municipios que conforman la geografía del departamento de Tolima ¿ustedes entran en todos? no en todos somos muy honestos por ahí en 40 41 municipios ¿no más? sí sí no más no más en 4041 con otros municipios de otros departamentos pero súmele los de ¿cómo es que es? Kundinamarca Kundinamarca Huila parte del Valle del Cauca y Caldas allí por el lado de la Victoria Victoria Caldas mejor dicho un chuchito despídase de la gente que ya nos está viendo acá en la televisora y los invita ¿en qué día los escuchamos a ustedes? 1350 AM 97.5 del FM para que siempre nos sintonicen 24 horas doña Vicky saluda a la gente de Espíade de una vez bueno un saludito muy especial espero que un tamalio siga viniendo ¿no? que no se olvide de nosotros qué maravilla muchas gracias de verdad porque como le traje tamales entonces ahí sí dijo que venga mira te dio tamales no le... por dicho esperámonos con una canción de acá de las de ustedes ¿con qué canción nos vamos? ¿qué tiene ahí montado llega Johnny Fernando en la misma cantina? en la misma cantina Johnny Fernando ¿sabe quién es? un artista tolimense aquí de la tierra ¿es de los nuevos? sí señor bueno escuchamos a Johnny Fernando en la misma cantina yo me quedo en la misma emisora con Bésame ya ustedes siguen en el mismo programa nos vamos para que se den cuenta cómo es que llama la emisora Bésame saludo ahí a don Chucho que don Chuchito ese también es otro a yo me dicen que tiene como una vaina por la cabeza por la espalda que es el caracol y tiene código de barras ya soy parte de la nómina del caracol bueno don Dani seguimos con madre mientras la sesión le echó a la mano el pollo claro pero toca ¿cómo están los tamales? no así qué malos por qué yo soy buen cantador de tamales muy bien si lo dice don Dani bueno don Dani entonces a usted se fue a trabajar con su papá en drogas copifánico así es ¿y haciendo qué? pues de niño levantando pues me acuerdo mucho surtiendo limpiando a veces me ponía a jugar llamémoslo así no a jugar que yo también vendía y me acuerdo mucho que los clientes le daban como como esa emoción de ay mire el niño está atendiendo ahí mi papá pues también ¿y usted si podía decir ya deja nombres porque es que hay unas pastas que yo siempre le pasaba cualquier producto sin saber ahí pues obviamente uno de niño pero pues le cogí mucho cariño el negocio ¿cuántos intoxicados resultaron? no sé la verdad ¿cuántas las ventas? no sé la verdad pero pues es que fueron por un enlazante y terminaron dándole unas pastas para calmar yo creo que mejoraron quien quita bueno y actualmente ¿qué es lo que hace usted allá en drogas copifánico? bueno actualmente yo soy el gerente de mercado de ventas trabajo ¿y ese de la policía? trabajo pues hace cuatro años ya vinculado profesionalmente hablando desde que me gradué de la empresa y pues apoyo a mi papá en toda la parte comercial todo esto que ustedes ven de quincenazos y toda esa vaina pues es plasmado con mi papá no es duro trabajando con el cucho que le empiece a joder yo creo que yo creo que el trabajar con el papá termina siendo termina siendo yo creo que hasta un poco más difícil que trabajar porque pues el nivel de exigencias es mucho más alto más fuerte la cosa siempre siempre es difícil pero el aprendizaje es increíble entonces pues ahí vamos haciéndole por lo largo dicen que hay más a ver el diablo por dios que por diablo claro a los dios le aprende total mi papá es una persona muy sabia a él se le aprende absolutamente todo y pues el de arriba me lo dio para para que para exprimirle todo ese conocimiento que tiene afortunadamente creo que he tenido una muy buena formación en la empresa y pues contento contento de ahí estar es que vamos a contar cositas porque es que son consentidos y arriba también padre holas bueno Dani pero usted es un hijo único tengo una hermanita una hermana menor también ella está involucrada en toda la empresa ella es la que maneja toda la parte de la fundación María Angelina que es nuestra parte social me suena la cosa ella trabaja junto con mi mamá Orláez Acero de Ospina en la parte de la fundación y que hacen en la fundación nosotros actualmente apadrinamos más de 500 niños don Tamalio 500 niños de zonas vulnerables y por medio del deporte tratamos de sacarlos de toda la parte de lo que pueden ser vicios y todo ese tema y tienen buenos jugadores yo lo he visto el equipo del club deporte de Estorima juega para qué para qué por ahí don Camargo a ver si un día ha hecho un ojito no mentiras los he enterrado tienes que hablar con que es que ya viene yo no sé cómo es que está el rumrum que por fin bajarito ni más real déjame uy Dios quiera don Juan mire ahí que ahí hay un semillero bueno bueno don Dani si entonces usted dijo no yo soy lo del mercadeo yo les publicito y les pongo pero eso les ha ido bien sí gracias a Dios también ha sido todo el mundo ya sabe que es drogas como que sí cierto cuánto llevan a usted en esa droguería actualmente llevamos 34 años en el mercado 34 años de mucha lucha de mucho sacrificio pero pues siempre hemos estado de la mano de Dios saliendo y pues también por esa sabiduría de mis padres pues ha posicionado en la empresa como actualmente ahora ni siento esa busta salió de la universidad y para dónde cogió hoy una vez metió a la empresa no yo salí a la universidad y me fui para afuera a prepararse más a prepararme un poquito más entonces allá me fui para España y allá hice una maestría allá hice una maestría en gerencia y ya y me regresé me regresé a drogología usted nunca estudió esa vaina de gerencia no creo que el campo de la administración te abre a ti demasiadas puertas es muy general en muchas cosas por lo tanto te da la capacidad pues de conocer mucho más a profundidad las cosas porque pues no te enfocas mucho en eso pues en mi caso en la parte pues de mercadeo sí es bueno que me va contando cositas entonces pues vamos a ir una cosa para contar cositas en la sesión que se llama a yo me contaron ya volvemos la gente nos habla nos cuenta de los barriges de los pueblos te cuento un tamalio que en el sector de Ato Viejo vía hacia el municipio de Roncesvalles estamos completamente abandonados por el estado y los entes territoriales no contamos con vía de acceso hace más de un mes se dañó la estructura de un puente y no hay forma de pasar solo por el río y cuando ese se crece es un peligro para todos los transportadores de alimentos de ganado de leche y de servicio público el llamado que hacemos con mucha urgencia a todos los entes es que nos habiliten el tránsito por el puente y nos abren las vías que están en pésimo estado y así evitaríamos un accidente que pueda pasar en cualquier momento por el descuido y la negligencia del gobierno volvimos a poquitas pero hay que decirle a don Alexander que el comercial no está tan cojito se perdió por el camino no mentiras bueno Don Danis entonces usted dijo no yo ya hice especialización me voy y empezó a trabajar con el papá usted así es un tamalio pero hay una cosa que yo vamos a contar adelantar porque espero que don Alexander venga acá un día y nos cuente la historia pero yo me han contado que ustedes en la familia son muy dados con la virgen en especial la de Guadalupe así es un tamalio porque la cosa yo creo que es un tema que viene de de generación en generación mi abuela materna y mi abuela paterna son muy espérame un tico espérame un tico el de la mazamorra que ya le recibo las cuentas que tengo un negocio en mazamorra cuando me invitan ya va a ser ahí negocio con la yo cuando ahí hacemos ahí sociedad cualquier cosa próximamente en mediciti puesto en mazamorra la mazamorra mazamorra y tamales bueno ahora sí en serio entonces ustedes con la familia muy llegada a la virgen de Guadalupe sí lo que es mi abuela lo que era mi abuela materna y mi abuela y mi abuela paterna pues siempre han sido muy devotos de hecho mi papá y mi mamá son muy devotos en la casa nuestra hay muchísimas imágenes de la virgen de Guadalupe muy marianos te llaman sí sí somos muy creyentes y pues eso también ha sido porque nosotros somos de los que pensamos que todo esto que hemos tenido ha sido también gracias a a Dios al de arriba porque pues pensamos que de alguna u otra forma el habernos brindado todas estas cosas ha sido también para transmitir algún tipo de testimonio de cómo a través del esfuerzo a partir de la disciplina a partir de la fe se pueden lograr grandes cosas entonces pues si somos muy devotos demasiado devotos a Dios y sobre todo pues a la virgen marina hay que decir una cosa cuando Dios le da a uno dones o le haga cosas es para compartirlas así es y a ustedes por eso tienen la fundación que tiene nombre de María así es precisamente de pronto por porque pues hemos vivido todo este proceso nosotros de alguna u otra forma hemos querido ser recíprocos con la sociedad y poderles transmitir a ellos un pedacito de lo que de lo que actualmente tenemos un pedacito no, un pedazote y pues mi papá nosotros tratamos de ser muy sociales en esa parte creamos la fundación con el objetivo de que pues ahorita la juventud desafortunadamente está bastante afectada con todos estos cires y de mires de tendencias y demás y que pues los afectan de forma negativa pues es aportarle un pedacito entonces pues lo de los niños es solamente una parte también actualmente la fundación María Angelina ha entregado más de 5 mil mercados a nivel nacional a familias vulnerables se han hecho jornadas con habitantes de la calle y con pues con el jardín de los abuelos y muchas cosas más me lléva 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 vamos a hacer aporte la cosa la fundación y todo en la sesión que mostramos hace rato yo me contaron puede contarnos esas vainas nos llaman nos mandaron un video y nos dicen Juan Tamario yo le cuento que la fundación tal está haciendo tal cosa porque hay que mostrar lo bonito que tiene la ciudad así es los alimentos somos de buen corazón hola doctor don Dianis y entonces a ustedes yo me contar una anécdota que voy a adelantar del programa don Alessandro es que la virgen de Guadalupe le hizo un milagro una vez porque lo estaban tumbando y la virgen él fue y pío y al otro día la virgen le mostró cómo era que lo estaban tumbando así es eso siempre nos ha sucedido ese tipo de cosas que siempre hemos estado protegidos con la gente que pronto pues tiene como sus tendencias negativas nos ha pasado ese solamente es un solo ejemplo de lo que de muchos más cuando también en épocas de violencia que sufrimos la sufrimos en carne propia la virgen también nos protegió porque a ustedes a su papá iban a secuestrar y a ustedes también sí son cosas que desafortunadamente creo que cualquier persona en una posición muy similar empresarial y todo pues tiene que verse a tiene que tender a soportar pues ese tipo de cosas pero afortunadamente pues siempre hemos estado bajo la protección de Dios qué bonito la cosa qué bonito vuelte simón haciéndole a la comida hágame el sabor y vamos a ir vamos a ir vamos a ir a golpear la puerta vamos a golpear la puerta porque estuvimos golpeando la puerta a un español un español hace donde busque tú y entonces que el personaje que es de lenguitopa pero no es lenguitopa porque es de España nos ganó sobre una cosa de los virus como estamos hablando de germedades y todo acá vamos a ganar con las medicinas con el doctor Donanis que es que una cosa de unos virus que están cogiendo los computadores y las tablas y que él tira de la aspirina interna o la aspirina virtual parale golas tocando la puerta buenas como siempre ustedes ya lo saben golpeando la puerta yo me vine a contarles hoy que ustedes tienen problemas viripales yo no sé que porque tienen virus en los computadores ya les tengo las soluciones un científico médico pero en los computadores es una persona que en el otro lado del charco por ahí es que en España ha solucionado los problemas de los virus y las cosas informáticas ¿entienden? como estamos terrorificados que llaman la vaina vamos a ganar con Don Jesús es que le dicen a él Don Chucho a otros le dicen que es el que nos va a explicar cómo es que se viene uno de los virus y de las afectaciones informáticas Don Jesús ¿cómo le ha ido? ¿cómo estás? muy bien ¿qué cuenta? pues aquí estamos visitando Ibagué ¿usted es de dónde? yo soy de Santander de España Santander de España y así te hablan a ti así hablamos así hablamos ¿hace cuánto se vino para acá? pues llegué anoche eso es de rapidito igual rápido ¿y cómo usted trabaja es con Bitdefender? correcto Bitdefender es una marca antivirus de Rumanía la cual yo tengo la oportunidad de representar por toda Latinoamérica ¿y a qué se dedica? pues ayudamos a proteger a los usuarios y a las computadoras de las infecciones que puedan tener de los virus hoy en día que hay por internet oye, esos virus ahí no es que no que es que está lloviendo por eso se enfermaron no, eso haga verano haga sol haga invierno lo que sea siempre se enferman de virus ¿por qué se hace bueno? pues mira lo primero es que como hacen lo mismo tomamos el nombre de los virus tradicionales de los virus del cuerpo para definir los virus de los computadores porque también se enferman entonces lo mismo que tienes vacunas para el cuerpo hay vacunas para los ordenadores nosotros en este caso nos dedicamos a las vacunas de los ordenadores aquí en Colombia eso lo vacunan a uno en todo lado sí, me imagino a usted el congreso el consejo lo vacunan también pero a usted lo vacuna eso en los computadores ¿cómo se vacuna un computador? vale, hay dos formas prevención y curación nuestro fuerte es la prevención es decir ponerte tu organismo fuerte como si te tomaras un juego de naranja diario o una vitamina C una vitamina C correcto pues eso es lo que hacemos instalarnos en los computadores para que no entren o al revés una vez que ya entró ponemos una herramienta que te desinfecta y te cura y te pone sano bueno yo me dijeron que por ejemplo tantas cadenas que le mandan a uno en los celulares en el computador eso también lleva virus hay un porcentaje muy pequeño hay un porcentaje muy pequeño que lleva virus o sea no todas llevan virus pero hoy en día un hacker que es el que está detrás de un escritorio queriéndote infectar queriéndote poner malo está utilizando cualquier hueco cualquier brecha cualquier mail cadena imagen para intentar que tú piques y te infectes ¿cómo se infecta uno en el computador? principalmente por los attach o los archivos adjuntos que vienen en los correos electrónicos hoy en día es el 75% de las infecciones vienen por ahí otras navegar por páginas web que no son seguras que tienen muchos pop-ups que abren muchas ventanas muchos banners que tienen lo que digamos es un código malicioso que tú solo por estar ahí viéndolo se te ejecuta es en saberlo es como si te estornudan al lado en la fila del banco y te pegó el virus ya con eso y entonces ¿qué hace Bitdefender? Bitdefender tenemos un laboratorio en el cual hacemos técnicas matemáticas para que esta gente que está detrás de un computador queriéndote infectar luchar contra ellos es decir es una guerra de hackers contra programadores nosotros somos los buenos los programadores y abusés de lo que ustedes conocen por ejemplo y bagué ¿qué tan contaminado está? pues la verdad que me lo he encontrado bastante bien lo que sí venimos a enseñarles de que no igual que hay 10 marcas de virus o de antivirus normales como puede ser fábricas de antivirus por ejemplo de Rocher puede ser Bayer son marcas que hacen aspirina por ejemplo nosotros tenemos la mejor aspirina ¿cómo se llama esa aspirina? Bitdefender ¿y es genérico la cosa? no es muy profesional es muy dedicado para empresas pero el nombre es genérico o viene eso especificado para varias cosas no en este caso nuestras matemáticas y nuestros algoritmos son propiedad nuestra es inteligencia artificial nuestra entonces es propiedad nuestra entonces cuando tú compras nuestra marca adquieres unos algoritmos y unos métodos de detección muchos mejor que los de la competencia oye doctor en español una preguntita ¿esos antivirus no ponen lento los computadores? en este caso nosotros tenemos un premio al mejor performance de las máquinas desde hace cuatro años es decir de eso que dice oye que el antivirus me va lento nosotros no tenemos el premio al que somos el antivirus más rápido ¿los creñaron hace cuánto? desde el 2013 hasta acá hasta el 2017 seguimos número uno en lo que denominamos en nuestra argot el performance y por ejemplo a 20 y 11 hay este celular los celulares también a usted lo defiende también por supuesto porque también les caen virus sobre todo los android y en las tablets también todo lo que tenga sistema operativo y por sistema operativo nos definimos sistema operativo cualquier cosa que puedas interactuar con ella un windows una laptop una tablet un cajero automático tiene sistema operativo claro ¿también le entran virus? también entran virus en los cajeros ella le la sacaría en virus por eso los bancos invierten mucho en seguridad bueno entonces ¿cuál es el mensaje que le ha usado a los celulenses que lo están viendo ahora? que hoy en día por favor no dejen la seguridad a un antivirus gratuito o directamente no tengan pónganse algo porque los hackers o los hackers malos hoy en día cada vez están consiguiendo robar más información llegar a más computadores llegar a más domicilios y ya no es algo que pasaba de lejos o decías no un amigo del colegio lo tuvo no hoy en día tú puedes ser el objetivo y ahí pueden entrar ya lo saben un virus entra en una imagen en una canción en una página que abra cualquiera en un PDF en un Excel cualquier cosa cualquier attach que venga puede ir camuflado con código ¿y a dónde conseguimos a Bitdefender? Bitdefender lo puedes conseguir de dos formas online para el consumo ¿cómo ha sido online? online comprándolo en la página web de Bitdefender o buscando a cualquiera de los distribuidores que tenemos en la región Ibagué Bogotá Bucaramanga ya lo saben estuvimos tocándole la puerta a la gente de Bitdefender con Don Chucho el español para que se den cuenta que uno sí se puede defender de todos esos ataques virulientos de la internet nos vemos muchísimas gracias estamos hablando yo tengo una gripa al cielo entro por aquí la chillamos en el programa vale pero estas pastas así usted tan grandes no las venden en su droguería no tan grandes no esta la pasta que me dieron esta la pasta que me dieron a yo ahí se ve en la cámara con la vaina de Bitdefender es uno de los antivirus que está llegando aquí a la ciudad de Ibagué al departamento del Tolima esta es una de las vacunas que el doctor del don español Don Chucho Don Jesús está mostrando y está traiéndole a la gente que se den de cuenta ahí está Bitdefender una cosa para seguridad en el antivirus que está metiendo son ustedes que por ejemplo les gusta ver por ejemplo a los televidentes que les gusta ver viejas pirungas y todo eso o videos todos sucios eso trae virus pilas con eso cochinas o también correos que vienen todas las cosas que ahorita todo es muy vulnerable entonces ustedes tienen por ejemplo mucha tecnología y se han visto atacados por eso pues la verdad hemos sido muy robustos en esa parte entonces pues se han cubierto bueno don danis pero entonces galemos que hemos hablado ya hablamos del copifán de su papá de su mamá de la guambita ¿cuántas dicen la guambita? tiana tiene 24 años ya está guay marona pero entonces no hemos galado de una cosa que se llama medicitis uy sí medicitis ese nombre pega mucho no no es que sean médicos sino son los medicamentos en la ciudad próximamente en los municipios para el igualdad porque es que ellos me contaron que vamos hilando cosas a usted también es muy mariano y los colores de medicitis tienen que ver con eso de la Virgen María y cuando uno entra ya se siente como en el cielo ¿cómo es la cosa? pues medicitis surge básicamente en una coyuntura donde pues yo quiero también tratar de trascender a partir de la experiencia que he logrado de los negocios de mi papá o sea usted dijo quiero hacer lo mío vamos a hacer algo y pues dije siempre mi sueño había sido desarrollar una marca alterna a lo que es Copifán entonces surge medicitis o sea es como un primo viene siendo un hermanito el hermanito menor sí porque ya tiene un hermano mayor que es el de las ¿cómo se llama? de los naturistas la Villa de la Salud ese es como el primo ese es el primo este sí es el hermanito este es el hermano de verdad tan rosquero bueno y entonces entonces surge porque básicamente yo siempre he soñado con tener una cadena pues de farmacias alterna y surge medicitis medicitis nace los colores nacen precisamente ese azul cian que es el que lo distingue es porque surge de una coyuntura difícil que me sucede a mí y que desde el testimonio que puede dar veo que Dios me abre las puertas con muchas oportunidades entre ellas la empresa vale leones usted tocó algo que yo no se le toca pero vamos a tocarlo por los lados Ondanis tiene un problema personal así muy que lo tiene así como deprimido la cosa y él le dice a Dios háganme la olla no más sáqueme esta bonada y entonces Dios es en lugar de sacarlo de la vaina lo que empiezas a mandar es bendiciones así es ¿por qué? ¿cómo es la cosa? no sencillamente pues como le comentaba nosotros somos unas personas bastante creyentes a Dios nunca hemos perdido la fe y pues en el caso particular mío Dios me llenó de muchísimas bendiciones y la bendición más grande para mí fue este negocio y surge precisamente de esta coyuntura de también yo querer hacer empresa y pues obviamente los colores son como una llamémosle así como un homenaje al de arriba ese azul Siam yo lo tengo porque me parece un color muy celestial muy de paz si de hecho los televidentes que vayan y visiten el local que ubicaba en el barrio Ricaurte ¿al lado de dónde? al lado del mercancentro es súper sencillo llegar vamos al mercancentro para acá publicidad al frente carro ahí le dice la cuña ahí está una cliente de Medisity ah bueno eso está muy bien entonces surge pero si es barato Medisity cuenta nada pero por supuesto que sí que sí es barato y tenemos acuerde que primero 16 de cada mes el 10% de descuento ayer fue descuento el primero de cada mes y el 16 después de 10% de descuento ayer estuvimos con descuento entonces allá los esperamos a todos entonces surge en una coyuntura muy especial en donde pues la fe realmente me abre el camino para crear esta empresa y pues los colores básicamente fundamentan esto hacen ver de que de que esto es un negocio de Dios toda la gloria realmente es de él toda la gloria lo que ha pasado es desde el de arriba sin él y sin la fe que hemos podido tener en él y sobre todo la paz que nos entregó no hubiéramos podido hacer tanto ni con Copifán ni con en ese caso la empresa que ahorita estamos fundando estoy fundando que es Medisity Juan Danis y esa esa droguería es tiene por ejemplo productos como los de Copifán que solamente se ven por ejemplo el Weigrip el Weigrip a esta época de Weigrip hay Weigrip sí señor ¿esa la venden allá también? claro que sí igual de barato por supuesto un tamalio baratísimo allá podemos allá tenemos muy buenos precios y muy buena atención muy buena atención yo tengo tos por ejemplo ¿qué tomo para eso? tomes un Weigtox ya tiene Weigrip tiene Weigrip tiene Pabweitós menos mal le estoy bien del esto moricho ¿sabe qué? vamos a hacer una cosa usted que es comerciante debe saber esto vamos a reiterarles a la gente la vaina esa de la liquidación de la cámara de comercio la matrícula de Mercantil con los Cartoon como siempre hola y a usted ¿qué hacen ahí sentados perdiendo el tiempo? les apuesto que a usted no han renovado la matrícula mercantil con la cámara de comercio la verdad no me acordaba de eso primo hola Tamalio y es que esa cosa obligatoria pues claro es obligación de los comerciantes renovar la matrícula mercantil anualmente o si en los tres primeros meses de cada año ese trámite se puede hacer personalmente dirifiéndose a cualquiera de las sedes o a través de la página web www.ccivag.org así es Tamalio entra en trámites en línea y selecciona el botón SII cámara en línea aparecerá en pantalla el acceso a nuestro portal de trámites y si es la primera vez que usted accede en este año deberá realizar el trámite de registro para poder acceder al portal general si ya tiene el usuario registrado por favor continúe con el proceso diligencia todas las casillas conforme lo indica la gráfica por favor tenga en cuenta que el correo electrónico debe ser válido porque la información de la clave llegará al correo mencionado dar clic en continuar luego el sistema le mostrará una pantalla similar a esta a su correo llegará una solicitud para que por favor confirme que acepta ser usuario registrado una vez realizado este proceso usted podrá acceder a nuestro portal de servicios luego lo llevará a la pantalla de los íconos donde ubica sobre las operaciones de registro público y se selecciona el botón requerido en este caso la renovación de matrícula mercantil se debe escribir el número de matrícula mercantil a renovar como está en el ejemplo dar clic en continuar debe diligenciar los activos con los cuales va a renovar teniendo claro que en la opción renovar debe estar seleccionado el botón sí luego da clic en el botón liquidar el sistema liquida y le muestra en pantalla el código de recuperación del formulario dele clic en aceptar el sistema mostrará en pantalla un resumen del valor a pagar por la renovación describiendo los servicios liquidados en la segunda opción mostrará el estado de los formularios pendientes ingresar a esta opción y diligenciar todos los campos es obligatorio los que aparecen señalados una vez terminado se graba y el estado del formulario pasará a grabado en cuanto sea grabado en ambos formularios se habilitarán las diferentes opciones de pago el primero pago en caja permite imprimir los formularios para firmarlos y presentarlos en la cámara de comercio el segundo pago en forma no presencial tarjetas de crédito bancos o corresponsales bancarios vayan a ver y a recuerden que es antes de finalizar el mes de marzo cómo es buenas cómo te va doctor qué ha habido mucho gusto que es que a usted es el director de la escuela de tango sí señor cómo es el nombre el suyo? John Alex Camberos. Mucho gusto. Hoy nos vinimos cuando en John Alex, al poner los alajas alpargatas en un estudiante de baile de tangos. ¿Tango es que se llama en la baile? Tango. Es un río rioplatense. ¿Eso es de Argentina? Argentina y Uruguay. Bueno, ¿y en qué consiste ese baile del tango? Bueno, el tango tiene que tener primero elegancia, muy elegante, muy bien, pasión, glamour y sobre todo tener la capacidad de grabarse ocho pasitos. ¿Son ocho pasos? Ocho pasos básicos con los que puede bailar acá en Colombia y en Argentina. Y descresta. Descresta, descresta. Bueno, ¿y eso dicen que el baile del tango es como más sedutor o cómo es la cosa? El hombre tiene que conquistar a la mujer, la mujer en cambio es la que pone la parte de la seducción, la sensualidad, ¿sí? O sea, yo me voy a seducir hoy. Se deja seducir hoy. ¿Tiene pareja para eso? Le tengo la mejor bailarina de tango de Ibagué. ¿Ah, sí? Sí. Ole, ¿ustedes decían cómo presentaban algún lado? Claro. Hace poco hicimos una presentación en el Teatro Tolima con nuestro grupo de tango Sentimiento que se Baila. ¿Cómo le llama? Sentimiento que se Baila. Hicimos una presentación en el Teatro Tolima. Fue un éxito total. A partir de ahí nos contrataron para Neiva, Florencia y ahí vamos haciendo gira nacional. Bueno, ¿y eso? Pero es que yo veo dos guambitas ahí y todo. ¿Eso es solo para chiquitos o para grandes? El requisito en la edad del tango es después de que aprenda a caminar hasta los 150 años. Cualquiera puede bailar. No hay... Así no está muy cuchito uno también. Nada. Mucho mejor porque inclusive el tango salón se baila entre adultos, ¿sí? El 80% de las personas que quieren bailar tango salón es de adultos. ¿Cómo es el tango salón? Bueno, el tango maneja dos modalidades. Tango escenario, que es el que manejamos con los jóvenes, que tienen la plasticidad y todo eso para poder hacer un poco de acrobacia. Y el tango salón, que es un tango más social, que es el que se maneja en las milongas. Ese lo utilizan mucho más los adultos. ¿Eso de milongas y eso es varios géneros? Milonga es un ritmo. Más sin embargo, milonga como reunión social se le llama a eso, a una fiesta de tango, donde se baila tango, canyengue, fojó, candombe, bueno, todo lo que sea. Son los ritmos del tango. Son los ritmos, digamos como las variables. O sea, que el tango no es una sola vaina y todo el tiempo... No, 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 no es una sola vaina. Es mucho más alegre, es mucho más compartir, socializar... Bueno, dicho, vamos a ponernos en las alpargatas. La pareja. Vamos a aprender a bailar el tango y en las alpargatas. Bueno, don Tamalio, entonces te vamos a... Yo me voy ajustando acá la... Eso, para que se vea bien elegante. Pero ya, si son todas bonitas. Todas, pero esta es la más bonita. La esposa, o sea, qué jodido. Bueno, cuente, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero que todo, antes de enseñarle los ocho pasos básicos, usted tiene que llegar donde la mujer como si no quisiera nada con ella y se deja seducir. Ahí sí la abraza, como que va cediendo. Bueno, está bien, como que sí está ahí. Sí, como que bueno. Y ahí sí arrancamos a hacer el paso número uno del tango, que es su pierna derecha atrás y no más. Ahí es. Así de fácil. Ya con eso baila 10% tango. Eso. ¿Y el segundo paso? El segundo paso, entonces usted hace derecha, lleva izquierda al lado uno y ese es el paso número dos. Ah, bueno. Y agreguémosle uno más. ¿Cuál es? El paso número tres, derecha adelante, por el costado de la mujer. ¿Sí? Siempre sin perder la elegancia. Eso a usted le sobra. Sí, eso sí es cierto. Bueno, derecha uno, izquierda al lado dos, derecha adelante tres. ¿Y el que sigue? El que sigue, el cuarto, izquierda adelante cinco. Y ahí la mujer lo que va a hacer es cruzar la pierna y ahí hacemos el paso número cinco del tango. Ahí entra como las mujeres en huelga, pierna cruzada. Pierna cruzada, ahí ya no hay nada que hacer. Ahí sí lo jueguen a uno. Y bueno, y terminémoslo. Paso número seis, la izquierda adelante. Paso número siete, derecha al costado. Y paso número ocho, cierra. Ahora, si usted está muy irresistible, lo que la mujer va a hacer es seducirlo más. Uy, ahí sí me gustó. Bueno, vamos a ver, doctores. Párele gole a tu Cristian y listo. Entonces yo llego así como bravo, como que no quiere la cosa. No quiere la cosa. ¿Y entonces ella qué hace? Lo seduce. Lo seduce. ¡Ay, lo seduce! ¡No! Otra vez, otra vez. Otra vez. Entonces llega como si no quisiera nada. Y entonces yo llego acá, pero ¿y si alcanza con la panza? ¡Claro! ¿Y yo ya puedo coger? Ya puede coger. ¡Ahí me da la mano! Eh... Oye, huele a rico. ¿Y ahí qué hago? Se va con la derecha atrás. Atrás. Uno. Izquierda al lado dos. Dos. Derecha adelante tres. Izquierda adelante cuatro. Cuatro. Y cierra cinco. Cierra los pies. Usted también entra en huelga. Eso. Y ahora yo ya no quiero nada. Y vuelve y sale. Seis adelante con la izquierda. Con la otra izquierda. Esa. Izquierda. Derecha al lado. Siete. Y cierra ocho. Y como usted... Ay, ay. Eso. Y como usted estuvo irresistible, entonces ella lo termina de seducir. Eso. Y usted puede agarrar un poquitico la pierna. ¿A dónde? Ahí. Más para arriba. No, no. Ahí no más. ¿Ustedes cuánto llevan bailando eso? Diez años. Diez años. Bueno, ahorita vamos a ver la gente que sabe bailar de eso. Porque es que esa vaina sí requiere mucha dedicación. Claro, claro que sí. ¿Cuánto llevan haciendo ustedes eso? Eh, bueno, desde hace diez años. Pero venimos también preparando niños. Tenemos también la escultora Graciela Romero, que es la que nos presta este espacio. Una sola muy bonita, ya las hemos visto. Y lleva también bailando bastantes años. Ah, también. También. Lo hace espectacular. Eh. Pues yo me estuve acá en la... Ya, yo estuve aquí en las alpargatas de un tamalio con los bailarines de tango. Vamos a verlos bailando. Mientras tanto ustedes sigan en el programa. Mientras tanto ustedes sigan en el programa. Música 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 y pierden la fe a los dos, tres meses cierran sus negocios y esto se trata como un niño chiquito hay que llevarlo de la mano poco a poco vuelvo al caso de Copifán Copifán tiene 34 años eso no es que yo lo monté y jaturé una vez eso es de sacrificio y si a usted le gusta y si a usted le gusta lo que está haciendo, si le gusta realmente si lo montó con amor y con esa pasión seguramente las cosas van a ir muy bien pero lo que se necesita es que es lo que pasa con el empresario nuevo colombiano, llamémoslo así que es muy acelerado, es muy inmediatista entonces quiere las cosas para allá, quiere ya empezar a tener utilidades en el caso empresarial muchos tienen como la cultura del narcotraficante que dejaron hace muchos años no porque haga eso sino porque la cultura del narcotraficante es que en poquito tiempo se gana mucha plata quizás es el pero de pronto no tanto por ese lado sino más que todo sí, es una cultura que viene arraigada desde hace muchos años y nosotros tenemos es que copiar otro tipo de ejemplos por ejemplo los japoneses Toyota cuántos años llevan en el mercado muchísimos años para poder consolidar centenario y así estas grandes empresas que están acá en el país en el departamento en la ciudad pues han sido obra de muchísimo sacrificio no hay ningún empresario o son muy pocos realmente los que digan que el día de mañana ya me hice súper millonario o no tanto eso sino creé tantos puestos entonces pues si es invitarlos a los jóvenes empresarios a quien quiera emprender empresa de que lo hagan y que lo hagan con pasión que lo hagan con muchísimo amor y sobre todo con mucha constancia eso es pilar fundamental a la hora de crear empresa oye doctor a prosopito el tema la harina no es como no es ácido si creo que opciones hay para por ejemplo el que quiera hacer empresa pero el que no tenga plata por ejemplo producidos bueno hay muchas opciones estoy seguro que por ejemplo Bancoldex tiene unas líneas de crédito para empresarios y ahí tengo muchos amigos que han aplicado a a este tema de fondo emprender y todas estas estas incubadoras pues pues aprovechen hay muchos recursos que la gente como dice como dice el dicho hay mucha plata que están dejando por encima de la mesa y la gente no lo está viendo porque piensa que quizás es difícil y de pronto no es tanto lo difícil sino es más la voluntad de la persona de hacer empresa entonces si existen las fuentes si existen las alternativas y pues yo los invito a que crean en su ciudad crean en su departamento porque esta ciudad y este departamento se merece lo mejor de cada uno pero ustedes por ejemplo en Copifana hacen lanchetas médicas para regalar y todas esas cosas nosotros entregamos medicamentos hemos entregado medicamentos en la cárcel de Coiba se han hecho jornadas de salud también en los diferentes barrios de la ciudad en las zonas vulnerables hemos tenido médicos sociales llamémoslo así que brindan consultas gratis por ejemplo para finalizar la gente de mediciti tiene preparación los que tienen ahí por supuesto contamos con un equipo totalmente preparado ¿cuántos son? son dos personas un muy buen equipo además que son también personas muy cercanas a Dios eso también es lo importante y cuando uno está con Dios pues realmente las cosas se tienen que dar repitamos la dirección ¿dónde queda mediciti? queda en la queda al lado de en la calle en calle 26 sur número no me acuerdo la verdad no pero básicamente queda mercacentro del sur al frente pasando la avenida sí ¿no? ¿o al lado? al frente al frente al centro es que una cosa es al frente y otra cosa es al lado acá hay un problema de ubicación de estos muchachos Juan Dani nos vemos Juan Tamario muchísimas gracias ya gracias a usted para que se den de cuenta joven empresario soltero sí señor cualquier cosa ahí ustedes mandan ahí hoja de vida ¿sí o no? sí no mentira dale esta de cara para producir tocas empezar a trabajar yo le hago el casting eso Juan Tamario de una vez va haciéndole el tamal muchísimas gracias ya ustedes a usted por venir por acá y aún ustedes sigan en la programación del canal nos vemos en otros ocho días chao chau 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 chau